Y estoy acá, estoy acá, vení, 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 porque siempre te voy a encontrar, no tengas miedo, no tengas miedo, porque sabés que no muchos argentinos han ganado esta copa y uno que la ganó es Luque, y Luque no se quedó en la gloria de este trofeo, Luque va por más. Y viajamos a Guaymallén para que él nos cuente su historia, qué haces con los chicos, que sueñan con ser como Luque, que sueñan con ser goleador, pero también tienen que tener valores. Con el número 14 impreso en su orgullosa celeste y blanca, Leopoldo Jacinto Luque sacaba un derechazo soberbio, y anotaba el segundo gol de Argentina contra Francia, asegurando la clasificación para la segunda ronda del Mundial 1978. Para muchos, el mejor gol de todo el certamen. En el mismo encuentro, y unos pocos minutos después, tras una falta del defensor francés, Cristian López, el santafesino se luxaba el hombro, y volvía a la cancha vendado y anestesiado, negándose a abandonar el partido. Al día siguiente, y aún en medio de la euforia del éxito, el pulpo recibía la peor noticia de su vida, el fallecimiento de su hermano Cacho. Sin embargo, con el incondicional apoyo de su familia y su fe en Dios, decidió continuar su carrera y levantar la merecida Copa del Mundo. Humilde, querido, respetado y campeón del mundo. Hoy, ese pibe que iba siempre detrás de una pelota, tratando de cumplir su sueño, intenta cumplir el sueño de un grupo de niños de Guaymallén, en Mendoza. Esto es el camping de Don Bosco. Es un lugar muy lindo, es un lugar seguro, con varias canchas de fútbol. En este sector trabajan los chicos más chicos, y hay un sector del otro lado, que hay una cancha un poco más grande, que ahí juegan los más grandes. Que no salgan, no tienen que salir, no tienen que salir. Y yo tengo en total 70. Y los dividimos, porque es difícil tener muchos profesores, por la sencilla razón de que yo acá tengo muchos chicos becados. Porque normalmente hay una industria de escuelas de fútbol, y el que no paga no puede participar de una escuela de fútbol, jugar al fútbol. Puedo venir, apoyar ahí y patear, y tener que patear, no se puede patear así, ni así. No, vení, cerrar la pelota y patear, y los brazos también juegan un papel. Y yo continuamente, al chiquito hablado de una manera, y a los grandes le hablo de otra manera. A los grandes que entienden un poco más, le hablo de las cosas malas que hay en la calle, qué es mejor para tener un deporte, qué es mejor estudiar. A los chiquitos, que se diviertan, que jueguen, que llegan a la casa y ganan las tareas. Lo ideal sería las dos cosas, pero yo prefiero darle más valores que simplemente le peguen una pelota. O golazo. Sí. Yo a los padres, todos queremos tener un grupo, y de ese grupo salga alguno, que mañana pasado sea el gran jugador, que pueda jugar en un equipo grande, que pueda jugar en la selección. Y le hablamos de que no hay que torturarlos a los chicos, porque hay algunos que los torturan con demasiado, supongamos, ojo, comer poco porque tienen que practicar. No, los chicos son chicos, tienen que hacer lo que ellos tengan ganas. Yo quiero que los chicos sean felices. Yo soy, mirá, yo soy un tipo, mirá lo que me dicen un montón de gente, vos sos demasiado bueno. Me digo, demasiado bueno, ¿por qué? Porque yo tengo un montón de chicos becados. Si yo no vivo esto, esto yo lo hago porque me gusta, me gusta estar. Y me traslado cuando yo empecé a jugar, cuando era pibe, con la diferencia que yo jugaba en un campito sin profes. Mi felicidad es estar con la pelota, ver los chicos que juegan. El fútbol es mi vida. El fútbol es mi vida.